un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores independientes en español el canal de editorial letra minúscula te invito a suscribirte a este canal si todavía no estás suscrito en este vídeo te quiero hablar de una opción que quizás es poco conocida por muchos autores que publican sus libros en amazon kdp que es la opción de la preventa que significa la preventa la preventa significa que tu libro se puede comprar antes de que salga la venta más que comprarlo pues si lo puedes comprar lo puedes reservar pero no lo puedes leer hasta el día de la venta esto se utiliza en muchos en muchas promociones de muchos productos por ejemplo a productos tecnológicos teléfonos móviles ordenadores lo que sea que tienen muchos seguidores o muchos fans y hay una lista de espera una preventa antes de que el producto salga a la venta exactamente entonces el día que sale a la venta la gente puede ir y comprarlo en primicia esto también se puede hacer con los libros cómo funciona te voy a poner en la descripción de este vídeo un enlace a toda la información que amazon da sobre el tema de la preventa por si quieres ampliar el contenido de este vídeo la preventa funciona de la siguiente manera tú puedes poner en preventa un libro hasta un año hasta un año antes de la fecha de lanzamiento que es bueno una cantidad de tiempo exagerada o sea si haces una preventa pues yo la haría máximo máximo un mes antes de la publicación entonces tú pones un libro en preventa y lo subes subes un archivo a amazon ese archivo tú lo puedes cambiar hasta 72 horas antes del lanzamiento pero bueno el libro será revisado por amazon también se recomienda no cambiar los metadatos el título la descripción y todo eso pero si quieres hacer algunos cambios en el interior del libro se puede hacer hasta 72 horas antes de que se publique puedes tener hasta un máximo de 10 libros a la vez en preventa lo normal es hacer uno por vez de acuerdo uno cada vez entonces tú sobre tú subes tu libro subes los archivos y lo pones en régimen de preventa y entonces ahí aparecerá un temporizador un reloj que dirá faltan tantos días para que este libro esté a la venta faltan tantos días para que este libro está la venta y van bajando los días o las horas y todo eso se va generando una expectativa al final esto de la preventa para qué sirve sirve sobre todo para autores que tienen mucha audiencia si tú tienes mucha audiencia tienes una base de fans de seguidores o de lectores muy amplia puede haber tus super fans que quieran tener el libro exactamente el mismo día al mismo minuto en que sale a la venta entonces esa gente ya te conoce y está dispuesta a comprar tu libro porque lo está esperando también funciona muy bien la preventa para el tema de sagas o series de libros por ejemplo tú tienes una saga tipo harry potter y que tiene muchísimos fans muchísimos seguidores pues el siguiente libro de la saga lo puedes poner en preventa y es una manera de que tus fans puedan tener ese libro el mismo día en que sale a la venta además en la preventa puedes ponerlo un poco más barato se puede hacer una promoción de precio que el libro cuando salga a la venta es una manera de premiar a tus fans a tus seguidores más fanáticos con la preventa también hay que decir que la preventa sólo es para ebooks también no se puede hacer para libros en papel la preventa es solamente para ebooks de acuerdo eso también que quede claro entonces la preventa tiene ventajas y tiene desventajas por ejemplo la opción de echa un vistazo no sirve la preventa porque como el archivo del interior se puede cambiar hasta 72 horas antes de publicarse el libro la opción de look inside echa un vistazo no está disponible la preventa solamente estará disponible el día que salga a la venta el libro luego también la preventa claro el tema está en que la gente quiere comprar un libro y leer el libro a la vez que lo compras lo lees en cambio la preventa funciona de la siguiente manera tú compras el libro y el día en que el libro sale a la venta tú compras el libro en preventa y el día que sale a la venta oficialmente recibirás un aviso que te dirán que puedes descargarte el libro en tu dispositivo kindle o en tu ordenador o donde quieras leerlo y por lo tanto podrás bajarte el mismo día el mismo minuto en que se publica el libro descargarte ese libro que ya has pagado normalmente las personas quieren pagar por una cosa y tener esa cosa al instante si puede ser no esperar por ello pero bueno si tú eres muy fan de un libro de un autor de una saga de una serie puedes estar dispuesto a esperar todos hemos visto lanzamientos de teléfonos móviles etcétera donde hay muchísima gente en la cola esperando para conseguir su teléfono en primicia el primer día el primer minuto entonces para eso sirven las preventas para generar expectativas la pregunta que tú te puedes estar haciendo al ver este vídeo es me conviene poner mi libro en preventa y la respuesta es que al 98% de los autores no les conviene a veces algunos autores nos han escrito editorial letra minúscula y nos han dicho quiero poner mi libro en preventa tal digo bueno tú tienes mucha audiencia tienes una audiencia interesante importante que puede estar interesada en comprar tu libro en preventa sin ni siquiera poder echarle un vistazo si la respuesta es que sí quizás te interese pero si tu situación es la misma que el 98% de los autores que tienen una audiencia pequeña o media la opción de la preventa seguramente no sea para ti por lo tanto yo generalmente desaconsejo a los autores utilizar la preventa o sea si tienes ahí no ser miles y miles y miles de seguidores miles de fans vendes miles y miles de libros tienes una saga exitosa y quieres premiar a tus super fans con un descuento en la preventa y que puedan descargarse el libro que están esperando ansiosamente pues puede ser una opción interesante para ti generas expectativas y premias a tu base de seguidores si no es el caso la preventa es una opción que está bien que conozcas pero que quizás no sea la opción más interesante para ti gracias por escucharme si te ha gustado el contenido de este vídeo dale al me gusta suscríbete al canal si todavía no estás suscrito suscríbete a nuestra lista de correo encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo ofrecemos contenido exclusivo que no encontrarás en youtube y tenemos un regalo muy interesante para ti quiero también invitarte a que nos escribas a contacto arroba letra minúscula puntocom que visites nuestra página web letra minúscula puntocom podemos ayudarte a publicar tu libro con calidad hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor no hay la opción de look inside lo que ensay echa un vistazo look inside look inside echa un vistazo mirar dentro vale puedes inscribir tu libro en preventa en kdp select no no esto de kdp select no no lo voy a decir no vale la pena no no se puede poner más barato que después de la publicación es bueno solo para autores con mucha no corta 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 que el problema está que es que compras algo sin verlo porque no hay no repetimos repetimos